Bueno, pues ya estamos en directo. Hace unos meses descubrieron un tiburón vivo en Groenlandia de 512 años. Aunque haya empezado este programa también con una anécdota sobre tiburones, como veis no soy corti, sino una versión creada por inteligencia artificial. Ojo, que no digo versión mejorada para que no me llegue el finiquito antes de terminar mi primer programa. Bromas aparte, soy Rubén Mancera, Head of Marketing de Product Hackers. Os acompaño hoy porque este es un especial de Tibucornios de Web3, donde conoceremos dos startups que buscan convertirse en el próximo unicornio español o bien ser comidas adentelladas de nuestros tiburones que ya están por aquí preparados. En esta décima, esta que ya es la décima edición de Tibucornios, se presentarán dos proyectos superinteresantes. WorldChallengeNFT.com y SecondWorld.io. Dos proyectos que combinan NFT y gaming y que son todo un ejemplo de proyectos valientes por dos motivos. Primero, porque estos emprendedores entienden perfectamente el filtro fulminante que está haciendo el mercado blockchain a los proyectos que son humo y que no aportan valor. Y aún así, lejos de tener miedo, ellos lo ven como una oportunidad. Y segundo, porque delante tienen a estos pedazos de tiburones que tenemos hoy, especialistas en cazar oportunidades de inversión y que harían temblar las piernas de cualquiera. Pero antes de darles paso, vamos a presentar a nuestros tiburones. A los que primero les tengo que agradecer muchísimo que compartan este ratito con nosotros. Pues don Miguel Caballero, uno de los tiburones que más frecuentan nuestras aguas. CEO de Tutelus, Turing Labs, cofundador de NAS21, Rental y Fit Token. Inversor y divulgador, autor de libros como Bitcoin y Tokenización para Inquietos. DeFi para Inquietos y a pocos días de sacar el tercero, Web3 para Inquietos. Y que gestionas una de las comunidades de referencias en el mundo blockchain de habla hispana. Además de pegarte horas y horas corriendo por la montaña. Miguel, ¿cómo te da la vida para tanto? Bienvenido. Hola Rubén, muchas gracias por tu introducción. Y nada, pues aquí estamos, ¿no? No lo sé, la verdad es que no sé qué responderte a eso. Ahí me has pillado, no sé cómo me da la vida. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, cuando tengas la fórmula me la explica, ¿eh? Porque vamos, yo voy con mucho menos aguado. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu foco de inversión y las cosas que tenéis un poco en Tutelus, ¿no? En marcha. Muy bien. Bueno, básicamente el foco tiene que ver con todo lo relacionado con, obviamente, con cripto y con tokens y tokenización. Es decir, Web3, puro y duro. Y a partir de, pues bueno, abiertos a todo tipo de opciones. Yo soy un firme convencido, llevo ya muchos años hablando, ¿no? De que la tokenización va a cambiar el mundo. Ya lo está haciendo. Ya no son palabras vagas, ¿no? Ya es una realidad. Este año lo hemos visto ya con muchos proyectos reales. Y creo que se nos aproxima un momento muy bueno para seguir creando, ¿vale? A pesar de que estamos en un mercado, como ya sabemos, un poquito complicado. Para desarrollar producto y crear, pues estamos mejor que nunca, ¿no? Así que yo estoy muy contento y muy positivo por, bueno, pues por todo el mercado de nuevos productos, nuevos toques, nuevos proyectos, nuevas empresas que estoy viendo. Algunas tenemos el honor de contribuir a su creación y desarrollo y otras, pues de amigos cercanos, como Isidro, John, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, súper motivado para que 2023 sea el mejor año de nuestra historia. Seguro que sí. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por otro lado, tenemos a Isidro Quintana, CEO y founder de Triple O Games. Además, es tutor del Locks for Blockchain Strategy Program. Conoce el mundo del videojuego y la blockchain y las características de su inversión como poca en España, porque lo está viviendo y lo vive en sus propias carnes, ¿no? De hecho, ahora tenéis una nueva ronda abierta, si no me equivoco. ¿Qué tal está, Isidro? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí con estos pedazos de tiburones. Ha sido a gusto nadar en estas aguas. La verdad es que sí, ya llevo muchísimo tiempo en el sector. En el gaming ya va para 20 años casi. En blockchain, pues desde 2016, prácticamente. Y también, pues bueno, aparte de llevar la startup, que sí que estamos en nueva ronda de inversión, estamos con una ronda así de 2.5 millones. También, pues, gestioné una, o sea, ayudé a fundar una DAO que se llama Mojo Mix, que es básicamente un fondo de inversión descentralizado, donde los fondos no están delegados. Eso fue también 2010, 2020. Y, bueno, aparte de eso, pues, estoy dando clase en la Universidad de Oxford, pues, precisamente en un curso que es más para directores financieros, que para, es para crear startups, no es para, no es técnico, ¿no? Es para hacer smart contracts y temas así. Por lo cual, pues veo muchos proyectos y muchas cosas que están haciendo, lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Vivimos en un mundo que cada vez vemos más cosas tokenizadas y da gusto, ¿no? Ayer estaba haciendo, Miguel, estaba haciendo publicidad de tus proyectos, de NAS y de Rental. Aquí en Tenerife hubo un evento también del gobierno de Canarias y estaba dándolo como ejemplo, ¿no? Que son proyectos que están teniendo mucho éxito. Qué bueno, así da gusto. Perfecto. Muchas gracias. Por último, tenemos a un inversor en serie, un gran amigo y otra persona que admiro muchísimo, John Fatelevich, CEO y Founder de Estadio Plus, uno de los primeros marketplace de NFT que se preocupó por aportar valor a la comunidad y construir un proyecto sólido antes de buscar financiación, cosa rara en la Web3. Y que, bueno, la acumulación de talento que ha conseguido en Estadio Plus le ha permitido, entre otras cosas, cerrar acuerdos como el que presentaste hace unos meses con la Liga y Decentraland, o recibir premios como el de hace un par de días de la Asociación de Valencia Startup. Comparto además con John la pasión por el baloncesto, aunque, bueno, como buen argentino seguro que ahora tienes puesto un ojo en la final. John, bienvenido. Qué alegría tenerte por aquí también. Gracias, Rubén. Gracias. Sí, bueno, contento con el triunfo argentino de ayer. Cansado porque me acosté tarde, pero bien. Sarna con gusto no pica. Cuéntanos si querés un poquito tu foco de inversiones o un poco cómo ves el mercado en este sentido. Bueno, sí, a ver, antes que nada, el mercado lo veo jodido. Jodido para los que quieran sacar un token, jodido para los que quieran hacer una ronda, jodido para los que quieran vender NFTs, jodido en general. ¿Vale? Pero, bueno, buen momento para, como decíamos antes con Miguel, refugiarse en la cueva y ponerse a trabajar y a construir. Que, bueno, dentro de seis meses, un año o dos, ya la cosa se recuperará y que nos agarre bien preparados. Muy importante tener caja para aguantar, porque no sabemos si esto va, el invierno este dura seis meses o veinticuatro meses o más. Así que creo que eso casi diría que es fundamental tener caja para aguantar. Si tenemos dinero para seis meses, le recomendaría a cualquiera, y está difícil consiga, que empiece a rectar. Suena mal, pero recomendaría que recorte. ¿Viste? Salen noticias diciendo que las empresas, malas noticias, como que las empresas tienen que recortar un 20, un 25, un 30% de su plantilla. Lamentablemente es duro, pero hay que aguantar. Al final esto se trata de sobrevivir y esperar el momento adecuado. En cuanto a mi perfil de inversor, soy un poco agnóstico. He invertido en todo. Healtek, Blockchain, Sportech, Gaming, y también invierto en Real Estate bastante. Y trato de ayudar a otros emprendedores a que consigan sus rondas, o que consigan financiación, o que cierren. Le he ayudado en algún momento también a Isidro, que está aquí, que bueno, ya es un experto en levantar rondas grandes. Bueno, con Miguel compartimos una en la que participo, que es Rental. Y nada, bien, vamos a ver qué vemos hoy y en qué podemos ayudar o si le podemos dar un poco de caña para despertarlo. Seguro que sí, seguro que sí ayudáis. Y le dais caña, las dos cosas. Bueno, pues arrancamos con nuestra primera startup. Tenemos con nosotros a Bogantapu, CEO y fundador de World Challenge NFT. ¿Qué tal, Odan? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación y gracias a todos por estar por aquí. Y, pues bueno, aquí bien. Ahora estoy teletrabajando porque estuvimos en un evento y la verdad he acabado bastante molesto con la garganta y tal. Y no sé, me voy a hacer la prueba a ver si tengo COVID, pero de momento bien. Aquí estamos. Bueno, seguro que sí. Bueno, tienes buena pinta. Por lo menos a nivel de la cámara se ve bien. Voy a contar un poquito, una introducción sobre tu historia, ¿vale? Bogant salió de Rumanía siendo casi un niño con 13 años, ¿no? Y a los 17 fundó su primera empresa, un restaurante de pizzas en México que vendió cuando contaba ya con 24 trabajadores. Si es uno ser emprendedor, contadme qué, ¿no? La restauración es uno de los mejores sectores para aprender sobre la calidad del servicio y el producto. Luego estuviste aprendiendo en el mundo de automoción, con Nissan, con Jeep, llegando a ser incluso el vendedor número uno en España de Alfa Romeo. Y aquí aprendiste también la importancia de tener los contactos adecuados para llegar al comprador ideal. Siempre has sido un apasionado de los videojuegos y este proyecto, en cierto modo, te permite recuperar esa infancia aunando los juegos de mesa, los videojuegos y la blockchain. Desde luego, a mí me parece una forma estupenda de aprender todos los beneficios de la tecnología NFT jugando, ¿no? Quiero destacar tres cosas de boda. Primero es la mentalidad de tener primero un buen producto y luego salir al mercado, muy al estilo Estadio Plus. Y luego, pues muy en contra de lo que se suele hacer en la blockchain, que es pedir pasta y luego desarrollar los proyectos que puedas con lo que consiga. La segunda cosa es cómo convierte el reto en oportunidades, porque además no solo para él, porque con todo lo que ha aprendido a base de hacer tortas y ha creado con otros emprendedores una ONG en Valencia que ayuda en la parte legal, fiscal, básicamente a no perder tiempo y pasta, a otros emprendedores que quieren hacer proyectos basados en blockchain. Y, por último, pues que ya cuenta con una comunidad en YouTube de más de 110.000 suscriptores. Pues, Bogdan, bienvenido. Tienes 10 minutos para presentar tu startup y las necesidades de inversión. Todo tuyo. Perfecto. Pues, nada, muchísimas gracias, Rubén, por la intro. Bastante, bastante bien. Gracias, de verdad. Pues, bueno, les voy a hacer, voy a intentar ser muy rápido, ya que tengo 10 minutos. Les voy a compartir pantalla. Yo creo que es la mejor manera. A ver, dame un segundito. Sí. Vale. Vamos para allá. Para los que no conocen todavía nuestro proyecto, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Solamente para asegurarme. Vale, perfectísimo. Nosotros somos World Challenge Games, somos una empresa desarrolladora de videojuegos con sede en Valencia. Vale. Hemos desarrollado el primer juego de mesa que incorpora tecnología blockchain y se llama World Challenge NFT. Les voy a explicar un poco realmente los problemas que hemos encontrado nosotros en los juegos Play to Learn, ya que nosotros somos un Play to Learn, es juega para aprender. Estamos consiguiendo un sello educativo, nuestro proyecto para poder dar un poco también más de credibilidad. Nosotros hemos encontrado antes que nada unos problemas en los juegos Play to Learn y los he plasmado aquí en este pitch deck, que es el coste elevado, ¿vale? Es necesario empezar con una inversión inicial antes de poder jugar. Dos, economía no sostenible. Nos hemos dado cuenta que hay muy pocos jugadores y la mayoría de los jugadores quieren todos ganar. Entonces, a largo plazo no es sostenible, se convierte en algo piramidal. Hay una barrera de entrada que los usuarios tradicionales tienen aún dificultades para entrar en esta nueva tecnología, crear su billetera, tener su NFT y tal. Y tampoco que ya no son juegos del todo divertidos, ¿no? Como que se pierde esa parte de gamificación y solamente se enfoca en la parte de la inversión, de ganar y tal. Y al final es imposible que todos los jugadores ganen, ¿no? O sea, se convierte en algo que no es sostenible a largo plazo. Y la falta de credibilidad. Muchos juegos play to earn, pues, han quebrado y eso hace que las personas en sí ya pierdan esa credibilidad, ¿no? Nuestra solución, World Challenge NFT, une por primera vez el mundo tradicional y la blockchain facilitando la adopción, ¿vale? Nuestra aplicación es gratis, quiere decir que puede jugar tanto personas del mundo de los videojuegos como del mundo de los juegos de mesa y también la parte blockchain. No obligamos ni tener token de nosotros, no obligamos a tener tampoco NFT y tampoco la aplicación tiene coste, es gratis. Tú lo puedes jugar como cualquier otra aplicación. Es verdad que para que sea sostenible, como vemos aquí en la pantalla, hemos tenido que agregar publicidad dentro de nuestra plataforma ya que los usuarios tradicionales están acostumbrados. En YouTube ves publicidad, en cualquier aplicación móvil tienes publicidad. Entonces, para poder mantener algo sostenible, porque yo realmente a las personas que compran nuestro NFT o nuestro token, yo lo veo como inversor, lo veo como si fuera una ronda de financiación, pero en la blockchain. Es la manera de nosotros ver esa parte, ¿no? Esa porque tenemos tres mercados, mercado juegos de mesa, mercado videojuego y el mercado blockchain. Hay que cuidar cada parte y hay que saber exactamente bien enfocarlo para cada área, ¿no? Que digamos. Para hacerlo sostenible, habrá publicidad, pero la publicidad lo verán solamente los usuarios sin NFT. De esa manera haremos que vean las ventajas de tener un NFT, lo comprarán o lo conseguirán gratis jugando, pasando del quinto nivel en nuestro videojuego, ya que contamos con juego de mesa. Dentro del juego de mesa habrá un NFT, ¿vale? Es como rasca y gana. Tú abres la caja del juego, que de hecho hemos firmado un contrato, un precontrato de distribución hasta que nos llegue la tirada aquí a España y vamos a tener venta en corte inglés, vamos a tener venta en varias tiendas especializadas de juegos de mesa y eso nos ayudará pues para darnos a conocer pues a más escala que digamos. Es accesible, ¿vale? El juego es accesible de forma sencilla para todo el público. Tanto los juegos de mesa, porque se crea una necesidad. El juego de mesa, de hecho, no sé si siguen viendo mi pantalla, lo tengo aquí enfrente. Dentro de la caja vendrá el NFT y por encima de la caja viene un QR, donde tú le puedes dar y descargar la aplicación para que sea gratis directamente. Esa manera nos ayuda a tener esa adopción y que sea fácil llegar a más públicos que de otra manera hubiera sido más difícil, ¿no? Al tener algo tangible es mucho más fácil. Como lo dice aquí, y la existencia de un juego de mesa tangible real genera credibilidad a los usuarios habituales de la blockchain. Nosotros, como bien ha dicho Rubén, antes nosotros hemos creado primero ya el producto, de hecho el juego de mesa lo tenemos en su totalidad, el videojuego estamos ya en la fase alfa, nosotros hemos utilizado el código de otro videojuego que tenemos que se llama Playjoy y así nos hemos ahorrado casi un año, un año y pico de desarrollo y eso ha sido que podamos ir mucho más fácil. Tenemos todo el arte ya hecho. Aquí en la pantalla lo que vemos es nuestro mercado, que está el TAM, nuestro mercado total, después está el SAM, que es todo el mercado inglés, hispano y Europa y nuestro mercado accesible, que es donde me voy a enfocar más hoy. Nosotros pensamos llegar a 5 millones de usuarios en 3 años. ¿De qué manera vamos a llegar? Abarcando los 3 mercados, juegos de mesa, videojuego y la parte blockchain. Como ven, nuestro cuore, no sé si se alcanza a ver mucho, muy bien en la pantalla de vosotros, pero bueno, donde está nuestro cuore es el videojuego, es donde todo el mundo tiene aplicación móvil, donde todo el mundo en su vida ha jugado a un videojuego, a una aplicación móvil y donde menos usuarios vamos a tener es en la parte blockchain, porque yo los veo como inversionistas. Ellos comprarán mi NFT antes de que el videojuego salga al mercado y de esa manera tendrán ventajas y no solamente dentro del videojuego, sino fuera del videojuego. Ahora, o sea, seguiré para que, como tampoco tengo mucho tiempo, intentaré serlo más breve y explicarles todo. Hemos registrado la marca a nivel internacional para poder enviar el juego tanto a Estados Unidos y cuatro países de Latinoamérica, Argentina, El Salvador, Colombia y México, con el acuerdo este de distribución. Hemos asistido en varios eventos. La semana pasada estuvimos en DreamHack con nuestro stand y hemos hecho nuestra preventa del juego de mesa. Ya empezaron a comprarse el juego de mesa. Tenemos varios acuerdos con la Cámara de Comercio de Valencia, con 0x, Cookie, Nosfum y Ole Comunicación de Miami. La Cámara de Comercio influye mucho en el tema del sello educativo, ya que hemos involucrado una institución gubernamental para dar más credibilidad, que aquí vemos el sello educativo. El juego de mesa se puede jugar de ocho años en adelante. Hemos salido en varios medios. La verdad es que, al ser un proyecto educativo, se nos han abierto las puertas bastante. Tenemos nuestra asociación, Aval Blockchains, que es lo que ha comentado también. Tenemos un canal de YouTube de 108.000 suscriptores, que lo estamos convirtiendo en un podcast. Anteriormente hacíamos reseñas de videojuego y ahora lo vamos a convertir todo en Word Challenge. De hecho, ya le hemos cambiado el nombre. Ha habido aceptación en nuestros primeros tres vídeos y seguiremos. Este es el equipo. Somos 19 personas en el equipo. La verdad, llevo más de un año y medio trabajando en este proyecto. Por eso también ya está casi en su totalidad desarrollado. Y apenas ahora empezaremos con la primera ronda de financiación, que les explicaré un poquito más adelante. Todo lo hacemos en casa, tanto videojuego como el desarrollo de blockchain, marketing, redes sociales, ERP, noticias, todo lo hacemos directamente. Tenemos un equipo de audiovisual también. El juego de mesa ya está disponible para reservar. De hecho, si quieren, ya lo pueden comprar desde nuestra web con un descuento de un 17%. Entrega gratis en toda España y un NFT de regalo. ¿Vale? Nuestra primera tirada de 7.258 juegos, preacuerdo a nivel mundial de distribución, que está incluido lo que les había dicho. Dentro de la caja está el NFT, pero es una colección especial. De esa manera, hemos hecho conectar más la parte tangible con lo digital. Esa colección solamente la vas a poder conseguir en el juego de mesa. Es verdad que vamos a mintiar una colección diferente, que digamos, para darles más beneficios a la parte blockchain, pero dentro de la caja para la gamificación, tendrás que comprar sí o sí la caja del juego para tener ese NFT coleccionable. Aunque podrás jugar sin NFT o con otro tipo de NFT. ¿Vale? La aplicación móvil es gratuita. Tienes miles de preguntas para que puedas seguir jugando tanto en el juego de mesa como cualquier persona en cualquier lado del mundo. La aplicación móvil no solamente se va a utilizar como videojuego para jugar directamente, sino se hará como networking. Imagínate que tú contestas a preguntas de geografía o de blockchain. Si contestas a 200 preguntas seguidas, bueno, seguidas en el videojuego, se te activará una medalla de blockchain. Yo sabré, por ejemplo, en este caso que Rubén o que John tiene esa medalla de blockchain activada y yo jugaré con personas del mismo nivel que yo. Podré chatear con él, podré seguirlo, y de esa manera haremos networking también dentro de nuestra plataforma y del videojuego. ¿Vale? Estará disponible para Apple Store, Google Play y aparte también para la web, que esto es lo que estamos trabajando ahora mismo para que se pueda jugar desde la web. Vamos a ganar recompensas. Las recompensas no es como un play to win, porque solamente ganarán las personas que están en un ranking. El ranking se actualiza semanalmente y directamente vamos a premiar a las personas que estén en el ranking. De esa manera vamos a incentivar que las personas aprendan. Creo que eso es un poco la idea, porque aparte somos el primer juego en el mundo que te ayuda a aprender las fronteras del mundo real. Está tanto América como Europa y más adelante de hecho ya estamos diseñando para la segunda edición que sea África y Asia. Tenemos una colección de 9.999 NFTs que cumplen con la ley de caricatura aquí en España y copyright. Hemos tenido que registrar la marca a nivel internacional. Aquí viene un poco más la gamificación. No me quiero meter mucho porque sé que no tengo mucho tiempo. Me iré directamente a la parte de la gamificación que digamos cada categoría de NFT de los 9.999 están divididos por poderes. Vas a tener poderes dentro del videojuego y fuera del videojuego. ¿Cuál es la ventaja fuera? Uno, cada holder de los NFTs, por ejemplo, no sé si me ven, yo tengo una tasa aquí de un jugador de básquet. No puedo decir el nombre, pero bueno, aquí está el jugador de básquet. Pues si alguien pide una tasa, una camiseta, un cuadro que tengo aquí detrás también, ¿no? Si alguien pide algo y yo tengo ese NFT, me van a generar unos royalties. Como son personajes que llaman mucho la atención, por ejemplo, los de la caja, imagínate que tú pasas por corte inglés, te gusta este personaje, pues directamente te pides una camiseta, una tasa o lo que sea, la persona que tenga este NFT le va a generar un royalty. De esa manera, no solo vamos a tener ventajas dentro del videojuego, sino fuera también. Algunos holders van a tener un pedazo de los beneficios. Los hacemos socios directamente. A nueve de las personas que van a comprar los NFTs antes, hay una categoría especial que se llama Challenger, van a tener un porcentaje de todo lo que pasa en nuestro marketplace. Y otra manera de poder beneficiar a las personas gracias a los NFTs, son artículos digitales coleccionables, es que el valor y el historial directamente, que digamos, el historial va a tener un valor. ¿De qué manera? De que si tú contestas correcto, tú podrás vender el NFT, pero tu conocimiento se queda registrado. Y también de esa manera vas a poder generar, pues mucho más, porque estarás en el ranking. Imagínate que yo tengo un NFT que me lo he ganado a la hora de comprar la caja. Pues yo soy muy bueno de cultura general, subo en el ranking y me mantengo en el ranking. Y yo ese NFT lo puedo vender a otra persona para que esa persona siga cobrando esos royalties semanales que entregaremos a las personas que se mantienen en el ranking. Quiere decir que no solamente vamos a premiar el arte, sino que también vamos a premiar el conocimiento. Los NFTs se van a quedar registrados, que digamos, con el conocimiento. También hemos creado otra utilidad a los NFTs, que puedas crear tu propio NFT en la plataforma. ¿Vale? Ganarás partes de cuerpo y le podrás poner ropa, zapatos, gorras, tal, que también tenemos algunas colaboraciones con varias marcas de ropa y tal, que estamos ya trabajando para que en la plataforma se puedan utilizar. Y aquí he pasado, bueno, creo que se ha pasado. Nuestro token, no me quisiera meter más en detalle porque todavía no lo hemos hecho público. Vamos a tener un token propio. Ahora me pueden hacer las preguntas que hagan falta. ¿Cómo vamos a hacer para que sea sostenible a largo plazo y que no se convierta en algo piramidal? Lo que nosotros queremos hacer es que no dependamos de las personas que especulen en nuestro token, sino que también que tenga una, que digamos, una economía detrás, como la publicidad, las microtransacciones que van a tener dentro de nuestra plataforma y que sea un token desinflacionario porque nosotros quemaremos token gracias a la publicidad que recibiremos cada semana. Cada semana, compraremos token directamente en el mercado y lo quemaremos para que de esa manera lo podemos mantener lo más sostenible. ¿Cómo va a ser la venta semilla? ¿La venta estratégica? Estratégica, como les he comentado, no me quiero meter mucho en detalle, sin alguien de vosotros, ya lo podemos hablar más por privado para que vean todos los detalles y que no tengan absolutamente ninguna duda. Esto es World Challenge. Espero que les guste, espero que se diviertan el día que lo puedan jugar y es lo que nosotros queremos aportar. Antes que nada, es que sea un juego, el típico de disparitos o de coches o lo que sea, queremos que de verdad las personas, aunque juegues una hora, por lo menos que te lleves algo a cambio antes de los premios que estarán en el ranking. Por lo menos te llevarás conocimiento y eso es lo que se te quedará para siempre. Pues fantástico, fantástico. Tenemos ahí un poquillo de margen. Nada, no te preocupes. Oye, bueno, mola mucho el proyecto, a ver ahora la evaluación que te hacen nuestros tiburones y, bueno, a los que tenemos hijos pequeños es una buena forma de introducirlos en esta tecnología, en todo el ecosistema web 3. Pues nada, Isidro, Miguel, ¿Quién rompe el hielo? Venga, si queréis lo rompo yo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Evidentemente, todas las cosas que te digamos, el rollo este de los tiburones es para que mejores, ¿no? Y, obviamente, he conseguido los objetivos, o sea, todo en plan crítica constructiva. Yo, a ver, me ha gustado, así en general, pero veo varias cosas que me inquietan un poco, ¿vale? Hay un refrán típico aquí en España, ¿no? Que dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, veo como que le quieres pegar a todos los palos, quieres conseguir usuarios en el mundo de los juegos de mesa, en el mundo de los videojuegos y en el mundo web 3. Lo cual me llega a pensar que los canales de comercialización de unos y otros y la política comercial no tienen nada que ver en un canal con otro. Por lo tanto, eso, a ver cómo lo tienes ahí pensado, si nos puedes hacer luego un resumen rapidísimo, estupendo. Otra cosa que veo que también veo un poco complicada es que si bien el usuario web 3 representa un porcentaje mínimo sobre tu total objetivo, sí que estás basando la financiación en este tipo de usuario. Entonces, he visto al final, ¿no? Que quieres hacer un aido o levantar pasta con un token para tal, pero al final los usuarios que van a usar el token no llegaban ni al 5% del total que esperas a tres años. Entonces, es como que, tu principal fuente de financiación la estás dirigiendo, de inversión, la estás dirigiendo al menor grupo de tus usuarios. No sé si tiene sentido desde un punto de vista macro, ¿no? el juego. Y luego, por último, pero no menos importante, sucede una cosa curiosa, ¿no? Que, bueno, pues las azares de la vida seguro que muchos conocéis o no, no lo sé, el juego de virus que seguro que habéis jugado en todos los sitios, ¿no? Bueno, pues el juego de virus. El de cartas, que sabe, lo ha petado, ¿no? Durante muchos años, ya va no sé por qué edición. Bueno, pues son tres personas los creadores, uno de ellos es tuteliano y trabajó en Tutelus muchos años, ¿vale? Entonces, tengo esta persona, sé algunas, o sea, tengo alguna información que yo no tenía ni idea de juegos de mesa y que gracias a Carlos la conozco, ¿no? Y por ejemplo, igual que tenemos métricas de retención en modelos digitales, estaría bien, yo creo que es necesario que tengáis el mismo equivalente en el juego de mesa, pero claro, todavía no lo habéis lanzado, es decir, ¿cuánto de stigness es el juego, ¿no? ¿Cuánto realmente mola? Seguro que Isidro ahí tiene información de valor muchísimo mejor que yo, pero no tengo ni idea, ¿no? Para valorar, o sea, todo el modelo de negocio está basado en un juego, pero yo, como inversores de fuera, no tengo ni idea si el juego es realmente interesante para la gente o si van a jugar una vez y no van a volver a tocarlo, ¿no? Entonces, poder salir con métricas que validen esta parte, ¿sabes? Ya no la del videojuego, sino la del juego de mesa, si es el más avanzado que tenéis, pues yo creo que te ayudaría a generar más confianza. Perfecto. Señal. Perfecto. ¿Te contesto a tus dudas o espero a todos o cómo es esto, Rubén? Contesta si quieres, porque si no, se nos puede pasar la pregunta, ¿no? Vale, 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 vale. Te explico rápido, de hecho, me he anotado para que no se me pase y voy a intentar ser muy rápido. El juego, ¿por qué hemos intentado abarcar más, digamos, más mercados? El juego de mesa lo vemos como una oportunidad de poder darnos a conocer, es como si Axie Infinity pudiera tener una caja del juego por todos los cortes inglés, con un QR para descargar la aplicación. Yo, generalmente, para que entiendan, el juego de mesa no es mi negocio final o no es nuestro QR, no es nuestro fuerte, solamente una publicidad que nos genera dinero. Gracias a cada juego que vamos a vender en cada tienda, se nos generará, o sea, genera un dinero y no nos cobran por estar allí, ¿no? Entonces, lo vemos como una publicidad, como una publicidad que también es un área y de hecho, yo conozco también a los chicos estos de virus, yo llevo un año y medio con el tema, de hecho, vendieron un millón y doscientos mil copias en la pandemia, o sea, desde cuando está el juego, o sea, que los conozco bastante. No sé si es Santi, ¿Santi es el que está contigo o uno de ellos? Carlos, Carlos, ¿Otro? Vale, vale, independientemente, entonces, hemos hecho el juego de mesa para poder llegar a mucho más mercado y darnos a conocer y tener un producto tangible porque eso creíamos que da mucho más credibilidad, ¿no? De que existe esto y también los usuarios tradicionales a la hora de decirle, oye, tienes que comprar un NFT y tal, como al no tener algo a cambio tangible, les cuesta pasar esa barrera. Entonces, hemos desarrollado el juego de mesa para dar esa credibilidad y poder llevarlos de la mano a esta nueva tecnología. Y también hemos visto la oportunidad de poder regalarlo dentro de la caja. Es como si hace siete años alguien te hubiera regalado un Bitcoin, te hubieras metido antes. Personalmente, a mí estaba en Texas, en Baja California, viviendo y me ofrecieron Bitcoin a 800 dólares y no compré porque pensaba que era una estafa, no conocía la tecnología, no había en mi vida descargado un exchange ni nada. Entonces, lo hemos hecho de esa manera para poder atraer a más personas que compren un producto que de hecho el precio es muy competitivo, es como un Monopoly y el precio, o sea, es un precio súper competitivo y que de esa manera dentro de la caja vendrá un QR como esto, viene directamente dentro de la caja, tú lo rascas y ya puedes obtener tu NFT. De hecho, no es necesario ni crear tu billetera, te ayudamos nosotros, nos custodiamos directamente las llaves para que tú tengas en menos de un minuto una billetera y que tengas ese personaje como avatar en tu videojuego. Eso es uno. Contestando la otra pregunta de la parte de blockchain, ¿por qué...? Te quiero que seas muy concreto porque nos vamos comiendo tiempo. Vale, me voy rapidísimo. El tema de blockchain, ¿por qué hay menos usuarios y por qué? Porque yo los veo como inversionistas, en mi empresa no van a entrar 40.000, 50.000 personas, esas personas de blockchain que entienden del token que al final que entiendan el tema de los NFT's pues hay mucho menos y esto va a tardar en cuanto se haga esa adopción. Nosotros queremos premiar a todos los... Es como unos dividendos, quiere decir que las personas verán publicidad, 4 millones de usuarios en 3 años verán publicidad como cualquier otra aplicación, cualquiera que han jugado tiene publicidad, ¿no? Aparte de que hemos hecho un sistema de publicidad que tú puedas elegir de qué tipo, que no sea el típico juego que te aparezca publicidad de bingo o de casinos, algo que no te interese, que sea una publicidad que de verdad sea de lo que tú busques, ¿no? Ese es uno. Entonces, premiaríamos a las personas, a los que han comprado en un principio lo NFT, los que están holdeando nuestro token gracias a la publicidad, porque cada mes tendrá una inyección nuestro token. De esa manera hay menos usuarios y podemos premiarlos de verdad. Y otro, el divertido. Hemos contratado una empresa que se llama Dandra, que está en Madrid y han hecho más de 500 horas de juego. Me han cambiado muchas las reglas del juego, hemos cambiado muchísimas cosas, hemos hecho y de hecho hemos estado en ferias también de juegos de mesa, jugándolo para ver esa aceptación. Creo que es lo que más me animó de seguir porque he visto que el juego es muy divertido. O sea, no me dejé guiar por mi familia porque en el momento que yo lo hice y lo diseñé, de hecho, tengo el prototipo hecho a mano en su momento. Perdón que estoy aquí y ya empezó el lobo aquí a ladrar. Y bueno, eso es un poco la idea y realmente sabemos que es divertido porque a muchas personas pues les ha gustado y por eso hemos seguido. Vale, genial. Genial, nada, una, mira, otra, una tontería y ya termino y es una tontería pero no es ninguna tontería. Es la típica gilipollez que te voy a decir que puede aparecer un gilipollez por decírtela pero es la típica que mucha gente te oye pero nadie se atreva a decirte pero te lo digo ¿vale? No digas block change es block change terminado en N si dices block change puede ser bueno, puede ser acento pero es como cuando oyes hablar cuando oyes inflación o prever o sea, es como muerte y destrucción ¿sabes? no es block change o sea, block change ¿vale? tontería Sí, sí, no, gracias, gracias yo pensé que dije block change pero sí, te lo agradezco Vale Vale, si ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, sí perfecto nada, primero que nada felicitarte por el atrevimiento y sobre todo por una nueva manera de ver el gaming que llevo diciendo desde 2017 que hay que enfocarse en la diversión del juego que realmente estamos haciendo juegos porque la gente juega porque quiere divertirse y todo lo que hemos visto en estos últimos años es una quimera de voy a jugar un juego para ganar dinero y no voy a volver a trabajar más en mi vida hasta que ha pasado lo que ha pasado con todo el hype de los NFT entonces veo interesantes varias cosas que dices que es sobre todo que hay una economía sostenible que quería preguntarte un poco sobre eso y bueno que te enfocas más que en el play to earn que te enfocas en la diversión del juego me chocaba un poco el discurso al principio no entendía muy bien si eras un juego de mesa o un juego móvil pero luego viendo los datos veo que tienes 10x más usuarios en móvil que en de mesa entonces me chocaba un poco ¿no? decía pero ¿es un juego de mesa o un juego móvil? entiendo que tu foco va a ser el juego de móvil y entiendo que el juego de mesa es un poco como una plataforma que te ayuda a lanzar el juego de móvil me echo de falta varias cosas he hecho primero lo que decía lo que decía Miguel que tienes un go to market muy amplio porque de repente tienes un producto físico con unos costes de distribución unos costes de producción que no sé cuáles pueden ser y qué esfuerzo a tu equipo le puede requerir y luego tienes un producto digital que es un juego móvil con lo que todo eso conlleva que conlleva muchísimo trabajo es un punto es un punto que para mí como inversor vería como problemático yo como recomendación te diría trabaja eso de por qué el juego de mesa te va a hacer llegar a más usuarios y que no es un coste que para ti sea el beneficio que vas a obtener después de hacer este coste va a tener impacto porque no lo llegas a entender luego me faltó mucho sé que lo tenías por ahí para explicar pero el que representa el NFT qué utilidades tienen el token en el NFT dijiste que no hay barreras de entradas pero el propio juego de mesa tendrá un coste no es gratuito entonces pero la aplicación sí es gratuita si compras el juego de mesa te dan un NFT ese NFT decías que los NFTs rinden como holder de NFT rinden otra cosa que me pareció interesante yo te voy a lanzar un montón de cosas que fui escuchando ya tú me respondes alguna de ellas vale no hace falta es por darte feedback si el yo veo una cosa de competitividad cuando hacemos los tokenomics y cuando hacemos economía donde tenemos compras de aplicación o que tenemos que no nombraste su nombre de anuncios tenemos anuncios tenemos tokens y NFTs yo veo una propia si los tokens per se de los holders o sea los holders están obteniendo rendimiento cuál es el valor y la utilidad del token si compiten ahí cómo equilibras pero bueno eso es más un tema de economía te lo lanzo un poco para que no sé si me puedes contestar algo sobre eso y tengo bastantes más cosas pero no quiero irme mucho más sobre todo qué precio va a tener el juego cuáles son tus estimaciones de venta porque veo las estimaciones de usuario cuáles son las estimaciones de ingresos es un poco lo que me falta en tu básicamente en tu pitch y poco más tengo más cosas pero para dejarle espacio a John también que pueda preguntar vale bueno yo quiero decir que yo juego un poco con ventaja porque yo a Bogdan ya lo conozco me lo presentaron hace unas semanas y ya le hice muchas preguntas y hay cosas que también yo ya sé y que creo que son importantes yo por ejemplo soy socio e inversor de Nonspoon y de Playjoy que es la base de todo esto y son gente fantástica buenísima y les va bien vale y Playjoy es un juego es una aplicación y se acabó vale a mí lo mejor que tiene este proyecto lo voy a decir es Bogdan vale pero lo otro para mí es muy muy complicado o sea es que es lo que dice lo que dice Miguel es que Play to Work juego de mesa APP venta de publicidad venta de token lanzamiento de token los 10.000 NFTs de los de los nueve con las nueve cosas o sea si yo fuera Bogdan que yo era como Bogdan era como Bogdan vale cuando era más joven y tenía mucho empuje hubiera quizás hecho lo mismo pero luego aprendí que me tenía que enfocar y aprendí a los golpes y lo que haría yo es lanzar hubiera lanzado hace mucho una sola cosa y lo hubiera validado si tiene sentido o los NFTs o el Play to Work o la APP o el juego de mesa o o o las 20 cosas que hoy Bogdan nos contó y por mi parte digo es que si esto se lo vas a presentar a Venture Capital es que te van a decir que no ven el foco te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo estoy al 99% seguro eh lo mejor que tienes eres tú pero para mí tienes que enfocarte en algo porque si no y lo y lo que dice eh eh Isidro también estoy de acuerdo yo vengo del mundo de vender cosas físicas a nivel internacional vendía productos en 100 países la inversión que vas a hacer para para el producto físico no sé cuál será pero si no se vende es dinero tirado a la basura no es que me digas no no es que lo voy a tener prevendido pues no porque vos cuando le vendas al corte inglés que yo le vendí al corte inglés te lo van a comprar y te van a decir si no lo vendo te lo devuelvo y le vas a tener que devolver el dinero y vas a tirar tus y vas a terminar vendiendo tus juegos de mesa a todo por un euro entonces vuelvo a repetir lo mejor que tiene este proyecto sos vos pero para mí tenés que afinar muchísimo y llegar a algo con lo que salir y validar perfectísimo eh contesto Rubén si si dale venga rapidito porque está Íñigo ya calentando motores vale vale voy a hacer voy a hacer muy rápido por qué por qué creo que esto lo he comentado antes un poco también por qué lo hemos hecho en diferentes mercados uno porque somos un equipo ya bastante grande cada uno está especializado en algo como bien ha dicho John no Spoon con ellos estoy desarrollando la parte del videojuego la parte blockchain lo llevo con otro equipo de Andorra que ellos han tenido tres proyectos hasta ahora en hecho la verdad han tenido muy buenos resultados y desarrollan videojuegos también y cada área nosotros lo vemos como una rama como una rama más si por ejemplo el juego de mesa como tú bien lo dices John que al final nadie puede saber nosotros hemos hecho una pre-venta y hemos tenido muy buenos resultados sin hacer nada de publicidad no somos el típico proyecto blockchain y NFT que paga youtubers ni nada todo es más orgánico porque queremos ser a largo plazo sostenibles vamos a estar en las escuelas de hecho ahora en marzo empezamos con las actividades en las escuelas y tal entonces hemos visto la aceptación que tiene el juego en nuestra pre-venta después si quieren vemos números y tal y acá la acabamos de lanzar y tal y eso fue nuestro nuestro enfoque primero nos habían ofrecido hacer un kickstarter porque en los juegos de mesa se hace un kickstarter pero bueno realmente al final se decidió hacer una pre-venta con un mejor descuento en nuestra en nuestra plataforma ¿por qué estamos en las tiendas? porque cada juego que vendemos nos deja una ganancia ¿vale? y nos damos a conocer que eso es lo que lo que buscábamos hacer esa publicidad que otros proyectos cripto no pueden hacerla porque no tienen esa parte tangible el videojuego es verdad que en nuestro core porque es donde podemos llegar a muchísimas más personas si nos hubiéramos enfocado solamente en una aplicación para el tema de blockchain pues no hubiéramos podido llegar a tantas personas como nos hubiera gustado nuestro enfoque es un videojuego normal un videojuego de cultura general un videojuego como trivial como risk porque tiene tanto estrategia como cultura general que se puedan descargar la aplicación gratuitamente pero verán algunos usuarios que tienen NFT y tienen un avatar tienen más ventajas y poco a poco podrán ir tanto uno ganar su propio NFT jugando pasando del quinto nivel ya ganas tu avatar y te ayudamos a crear tu propia billetera si lo quieres tener o comprando un juego físico que tiene el mismo precio que un monopoly porque se puede venir un monopolio o cualquier otro juego y no podría comprarse un World Challenge porque a lo mejor no lo conocen tantas personas pero esa es la idea que un precio competitivo y dentro de la caja habrá un NFT que puede valer 15 veces más que la caja tenemos una publicidad súper agresiva que es como una mystery box tú no sabes qué NFT te toca en la caja te puede tocar uno que está en Ethereum porque tenemos una colección en Polygon y otra colección en Ethereum el arte ya está todo desarrollado lo hacemos nosotros nuestro propio en casa que es donde más nos hemos gastado y por eso hemos abarcado tanto porque tenemos un año y medio desarrollando ya tenemos tanto el juego físico en preventa tenemos la colección de NFT no hemos sacado todavía la colección porque tampoco el mercado nos ayuda estamos esperando como tenemos varios productos pues podemos salir tranquilamente con el juego de mesa que también el juego de mesa nos dará una ganancia y ya nos está dando nuestra web entonces un poco por ahí va todo eso no sé si les he podido contestar yo quiero decir yo quiero decir una cosa deberías lanzar el videojuego porque si el videojuego no gusta todo lo demás no va a funcionar 100% 100% lo que debemos hacer ahora es más que fabricar más que fabricar productos juego de mesa o todo lo que estás haciendo y gastando un montón de dinero en todo lo que estás haciendo es lanzar el juego el videojuego y esto Isidro lo sabe muy bien y ver si funciona porque si no funciona es que todo lo demás no va a salir para nada 100% 100% si, si, no y te lo agradezco estamos desarrollándolo y hemos aprovechado a la vez porque para poder sacar el videojuego teníamos que tener todos los NFT digitalizados puesto en la web teníamos que hacer toda esa parte de arte de todo lo que teníamos que hacer entonces no podíamos sacar un videojuego sin avatares sin personajes sin nadie o sea teníamos que crear toda esa parte y ya lo tenemos desarrollado en su totalidad entonces pues fuimos como paso por paso avanzando con todo a la vez y hemos ya conseguido tener el juego físico para su compra hemos conseguido a tener la colección de NFT que de hecho pronto la vamos a lanzar eso será el siguiente paso juego de mesa en tiendas que de hecho vamos a tener un acuerdo con Bitbase y GPTC que vamos a estar en tiendas físicas tema de criptomonedas también entonces pues bueno eso es un poco nuestro enfoque es verdad que más me hubiera encantado tener el videojuego hace un año pero no hubiera sido posible porque primero tuve que dar con la dinámica la gamificación todo y estar seguro que las reglas del juego de mesa puedan ser iguales que en el videojuego y que tenga una conectividad entre ellos perfecto Boda muchísimas gracias bueno muchas gracias por el feedback nos hemos comido mucho tiempo hay un par de cuestiones que plantean aquí gente que nos está siguiendo pero van en la línea de los comentarios que te han hecho los tiburones pues tipo de audiencia de juego de mesa de la app métricas poner foco justo lo que ha dicho John en el último comentario nada enhorabuena por el proyecto igualmente gracias la verdad es que es chulo por 49 euros que vale el juego vamos yo lo voy a comprar con mis hijos porque me parece una buena forma de que vayan además las caricaturas son graciosas y tal me parece una buena forma que vayan viendo hacia donde se moverá el futuro y nada muchísimas gracias por estar aquí cualquiera que quiera contactar contigo pues ya hemos puesto la web tenéis las redes sociales de Bogdan y de WorldChallenge y nada muchas gracias por compartir con nosotros tu proyecto gracias a vosotros de verdad y bueno seguimos en contacto muchas gracias de verdad también por los consejos y tal los tomaré en cuenta de verdad hasta ahora chao gracias chao bueno muy intensito este primer este primer proyecto arrancamos con nuestra segunda startup vamos a dar paso a Íñigo Cabestani de secondworld.io bienvenido Íñigo ¿qué tal estás? fenomenal muchísimas gracias por contar conmigo Rubén de verdad un placer estar aquí felicidades a Bogdan que creo que ha presentado muy bien su proyecto yo tenía miedo digo lo mismo escuchando aquí los consejos cuelgas ¿no? y nos deja aquí no para nada para nada de hecho creo que es un regalo los consejos y cuanto más honestos mejor totalmente hago una brevísima presentación tuya ¿vale? y damos paso a tu exposición bueno ahí obviamente también desde niño le gustaron los videojuegos hasta el punto de ser casi pro en una época antes de que existiera el mundo profesional del gaming decidió enfocar su carrera para entenderlos técnicamente hasta el punto de convertirse en directivo de IBM donde consiguió liderar el área de videojuegos en España desde este puesto pues tuvo la oportunidad de ver y apoyar muchos proyectos gaming hasta encontrar uno que le empujó a salir de su zona de confort un proyecto que le enamoró que le llegó el momento adecuado y que unía su pasión y su conocimiento por eso dejó su cómodo puesto en IBM para emprender en un proyecto que une la experiencia del juego web 2 con los beneficios para el usuario y la comunidad del juego web 3 corrígeme si me equivoco Íñigo está todo muy correcto excepto lo de directivo que eso es mucho hablar en IBM pero bueno si tuve la suerte de liderar la industria de los videojuegos para España en IBM Cloud titulitis de LinkedIn que se pega ya sabes todo mucho más pero genial Rubén genial introducir gracias 10 minutillos para explicar tu proyecto gracias y solo por hilar lo que comentabas básicamente digo que era un momento pre profesional porque ni se conocía lo que hoy se conoce como eSports ni los jugadores profesionales iban en Ferrari ni entrevistaban a jugadores profesionales de fútbol en Twitch ni a entrenadores o sea que era una fase previa hablamos del Medal of Honor en esa época de Counter Strike Medal of Honor que luego busteo ya el pobre Medal of Honor y vino Battlefield Call of Duty y bueno tuve una época muy bonita alrededor de los videojuegos así es bueno por contar de Second World yo no voy a hacer una presentación voy a ir un poquito más al grano pero si me gustaría pegaros por aquí nuestro pitch deck porque así yo creo que lo podéis seguir de la mano y quiero comentar pocos puntos pero intentar explicarlos de la manera más sencilla posible me gustaría empezar por el equipo que la verdad que es lo mejor que tenemos nosotros también tenemos un equipo de unos cuantos Buck Dance maravillosos y eso es lo que nos hace tener confianza en el que con este equipo pues podemos llegar a buen puerto en ese sentido tanto nuestro CEO CTO como CMO que son co-founders son emprendedores en serie desde que se graduaron de la carrera han estado muy activos en el en el mundo emprendedor en concreto el CEO y CTO pues han sido desarrolladores de proyectos tecnológicos de toda índole sobre todo trabajando de la mano de emprendedores incluso desarrollando algún algún juego entonces de alguna manera pues han sido durante los últimos 6-7 años una incubadora de startups donde han desarrollado todo tipo de proyectos tecnológicos Nacho nuestro CMO es fundador de una agencia digital que es de las más importantes que es Polar Marketing de España en lo que se viene a ser medios y influencers y luego el otro lado del equipo pues viene más de un mundo más corporativo como es mi caso en IBM otros de Amazon nuestro Metaverse Builder luego tenemos a Alberto que es nuestro Game Master que venía de Facebook Gaming nuestro CEO de Pokémon Go nuestro Game Designer de Call of Duty en fin tenemos un equipazo ya somos si no me equivoco 20 personas que han entrado dos personas más en la última semana y esto es de verdad lo que nos da confianza para pensar que de verdad podemos hacer algo grande con este equipo en ese sentido este equipo realmente lo que le une aparte de que somos todos apasionados de la tecnología es que somos enamorados de los videojuegos cada uno tenemos nuestra propia historia pero bueno hemos jugado a muchísimos juegos y hemos llegado a la conclusión que todos los de la sala habéis llegado también y es que en todos estos juegos web 3 que se hicieron muy populares hace un año realmente lo que vimos fueron más un avance de las plataformas de inversión o de Bifa y algo más interactivas pero que realmente no se trataban de videojuegos que cumplieran con la primera premisa que es el entretenimiento y por lo que los humanos pues lleva jugando a juegos desde que empezamos a razonar entonces en este sentido nosotros vimos una oportunidad enorme en el espacio de los videojuegos si situamos a los jugadores en el centro y les ofrecemos beneficios adicionales al entretenimiento entonces en ese sentido la visión de Second World es construir un universo de entretenimiento a través de un juego móvil gratuito que se basa en el mundo real y se inspiran dinámicas como las de desarrollo de ciudades competición y estrategia podríamos decir que somos de alguna manera un juego que se inspira en títulos como Sin City Class of Clans y Rise of Kingdoms pero que además le da el poder a los usuarios a los jugadores para gobernar no solo el juego sino el propio estudio de desarrollo de juegos y con esto introduzco el valor de nuestro token realmente pensamos que aunque nuestro target principal van a ser jugadores del mundo web 2 de hecho pensamos que el 70% de transacciones que ocurran en el juego que aunque es gratuito pues hay posibilidad de avanzar en el mismo invirtiendo vengan del mundo web 2 y la manera en la que queremos unir a todos esos jugadores web 2 con los early adopters web 3 que ya contamos con más de 500 inversores que han confiado en nuestra preventa es básicamente darle a nuestro token un valor de gobernanza entonces en ese sentido lo que queremos ligar es el valor de nuestro token al valor de nuestra empresa y por ende el que tenga el token de Second World que es el suyo va a ser el decision maker el dueño de nuestro estudio de videojuegos en el que el primer juego es Second World como comentaba pero que en el futuro podrían salir otros spin-offs otros juegos dentro de nuestro propio universo o en otros en ese sentido nuestro token también va a estar respaldado como empresa por nuestro modelo de negocio dentro del juego que son básicamente tres el primero es la Sina Purchases que si miramos pues otros títulos como son Class of Clans que es mobile y que tiene dinámicas similares pues facturó un billón el año pasado por ejemplo solo en este apartado el segundo apartado son los Marketplace Royalties pensamos que una vez vendemos todo tipo de assets del juego como pueden ser ciudades únicas monumentos únicos etc etc a los jugadores estos jugadores además empezarán a hacer transacciones entre ellos mismos y nosotros cobraremos un royalty de cada transacción y por último la inversión de empresas que llegará más adelante pero que ya podemos decir que hemos firmado con un neobanco nuestro primer acuerdo corporativo para que ofrezcan servicios de finanzas descentralizadas dentro del juego en este caso con un ticket que es el máximo de 500.000 euros que han entrado en ese sentido y hablando un poco de la ronda hemos levantado ya 3 millones de euros en un año más o menos Second World empieza hace un año y ahora nos encontramos en la segunda fase de la preventa buscando otros 3 millones principalmente para seguir expandiendo equipo seguir acelerando con los hitos del juego y incubar una comunidad que ya hemos empezado a trabajar pero que nos queda ahora lo más bonito y importante porque estamos generando una estructura que llamamos The Council a lo Star Wars un consejo que ahora en Q1 se va a activar para desarrollar el juego junto a los jugadores junto a nuestra comunidad entonces vamos a estar al menos 6 meses con una comunidad dentro del council que nos va a ir dando feedback a cambio de diferentes game assets rewards tokens etcétera entonces el end goal de todo esto el objetivo final es que más allá de nuestro juego nuestra empresa sea una una empresa descentralizada gobernada por los jugadores para los jugadores y podría decir que bueno esto es un poco el punto en el que estamos es verdad que a nivel roadmap ya tenemos una una demo privada pero me matan si os la enseño porque estamos siendo muy cuidadosos con con esos beneficios que aportamos a todos los que han confiado nuestro proyecto desde el inicio y son los únicos que han tenido acceso a algunas píldoras pero es verdad que ahora en Q1 pues ya la vamos a abrir con este council a muchísimos jugadores como seguro que sois alguno de vosotros y que nos encantaría nos encantaría contar con con vosotros en ese council para desarrollar el juego con vosotros entonces en este sentido no puedo garantizar que el juego que tengamos hasta ahora vaya a ser el mayor éxito viral porque aún no lo hemos testeado con una comunidad importante pero vamos a empezar a hacerlo ahora mismo pero si puedo decir que al menos desde la visión de nuestro equipo que somos todos enamorados de los juegos tiene muy buena pinta y la verdad que creo que va va por muy buen camino muy bien pues oye Íñigo enhorabuena la verdad que bien explicado muchas gracias sí a ver es el que lo digan los tiburones de pino yo soy un pescadillo como un chihuahua nada es vuestro turno si quieres empiezo yo a mí lo que hay tocado soy como pensando bueno primero que nada felicitaros para mí es evidente que la fortaleza que tenéis es el equipo el equipo es muy muy potente y eso evidentemente os da una carta de creibilidad de hecho vuestra empresa se parece mucho a mi startup también de gaming en el sentido de enfoque y dirección y la manera de querer hacer las cosas nosotros llevamos desde 2017 como pioneros en el tema de la tokenización y ver cómo usamos el blockchain dentro del gaming y hay un reto que estaba viendo que son muy similares echo de menos el roadmap quiero saber un poco cuáles van a ser los hitos de desarrollo de aquí hasta que se termine el juego y se lance cuáles son las estimaciones siempre tenemos un reto que es que los jugadores web 3 son más especuladores son más inversores y los jugadores más web 2 son jugadores y lo que quieren básicamente es divertirse como lidias con esas dos audiencias que es un reto que vamos a tener todos los que estamos enfocados en títulos mobile luego tenemos el problema de la regulación en regulación de políticas de empresas privadas no regulación gubernamental sino de Apple y Google para acceder a las marcas como estáis enfocando esa parte y ya está tengo muchas preguntas pero con esas yo creo que para dejaros compañeros también sabía que esta sería una Isidro millones de gracias me encantaría hablar luego con más profundidad también sobre vuestro proyecto pero en términos de roadmap la verdad es que somos cuidadosos ¿por qué somos cuidadosos? por todo lo que hemos vivido este año que no ha sido poco en ese sentido la verdad que nos consideramos afortunados porque pensamos que en mercados como los actuales es como más se aprende y también se ve de verdad pues todo lo que no se debe hacer y de verdad los que seguimos somos los que aún confiamos y que estamos haciendo todo por aportar valor entonces en este sentido hasta nos planteamos la posibilidad de sacarse con World al mercado sin nuestro token ¿vale? esto es una posibilidad que está muy muy presente queremos permitir cuantas más maneras de realizar transacciones mejor empezando por todo tipo de transacciones en fiat porque como decía esperamos que el 70% de nuestros jugadores al menos en un año sean web 2 entonces en ese sentido nosotros ya tenemos una demo privada que me encantaría enseñaros en una sesión más petit comité aquí no con toda la audiencia porque me matan pero pensamos que mínimo queremos estar seis meses de la mano de nuestra comunidad de The Council que irá aumentando en base a cada release entonces ya hablamos de que en Q1 pues tendríamos una versión alfa privada para ese council y que estamos esperando que ya para septiembre estemos más que listos para tener un producto realmente fino en el espacio web 3 que no hemos hasta ahora visto ninguno de esta calidad a nivel juego móvil entonces ese es un poco el roadmap según como vaya avanzando el mercado pues podemos cambiar en alguna decisión pero realmente nuestro token no tiene no es digamos como lo explico no el token tiene un valor enorme en lo que viene a ser la descentralización de la compañía como tal porque vemos que los jugadores no son los jugadores de videojuegos no son clientes al uso como en otras industrias sino que van un paso más allá y que pueden llegar a ser embajadores y personas pues de verdad ligadas a todo lo que pase en la empresa entonces en ese sentido nosotros el valor de verdad lo vemos en que los jugadores sean los shareholders decision makers de la empresa en ese sentido podemos sacar el juego perfectamente sin el token y una vez triunfemos con nuestro producto que sea un éxito y demás abrir el token para que los jugadores empiecen a tomar decisiones que para ellos son muy importantes por todo lo que suponen para el futuro del entretenimiento en ese videojuego y en otros que puedan llegar entonces en ese sentido Roadmap yo espero que en septiembre como tarde de septiembre octubre esté Second World ya disponible para todos los jugadores y poniendo un foco importante sobre todo América Europa aunque vemos muchísimas posibilidades de expansión en el futuro también por supuesto en Asia y África estás hablando de un global ¿no? de un lanzamiento global imagino que tendrán previsto Southland no sé si tres, cuatro o cinco para ir probando en diferentes mercados es porque ya estás diciendo ya tenemos una versión alfa que estamos enseñando a nivel interno nosotros lo que hemos descubierto en todos estos años lo que hemos hecho es sacamos una versión de Southlands vimos que hasta dos versiones vimos que no traccionaba bien otra vez a construir vamos otra vez a Southlands ahora un poco mejor queremos mejorar otra vez construir entonces en ese sentido ¿cómo lo tenéis planteado? eso es un poco el council vamos a dividirlo en tres fases donde vamos a ir testeando cada vez con una comunidad mayor de jugadores y luego tenemos un foco importante en lo que es el lanzamiento con España y Latinoamérica sobre todo por la actividad que tenemos alrededor de de los videojuegos y luego también con un foco importante en Europa y en Estados Unidos más que por el volumen por el un poco la inversión por usuario típica de cada juego luego trataremos una vez triunfemos en estos dos mercados que ojalá ya trataríamos por independientemente pues mercados como Corea y Japón y otros también que puedan ser interesantes pero realmente nuestro juego aunque aunque esperamos dar muchas rewards y no tienen por qué ser económicas sino que por ejemplo toda esa tercera pata que comentaba antes de las inversiones de grandes empresas en el juego pues pensamos que podemos conectar a las empresas a las marcas con usuarios de una manera diferente que huya de pues todo ese comercio que se ha hecho la web 2 de los datos pero que les ayude a de alguna manera relacionarse con los usuarios del futuro y por ahí es por donde lo queremos centrar venir a Second World divertiros y luego pues habrá sorpresas y además si tienes nuestro token vas a ser el decisor el principal decisor de lo que ocurra en la empresa a nivel regulación que lo has comentado también estamos todos muy atentos MICA Estados Unidos hay mil cosas pasando tenemos que adaptarnos continuamente nosotros ya hemos hecho nuestro segundo contrato de SAFT en este sentido y nos vamos adaptando con nuestros abogados pues a a todo lo que requiere la legislación para poder operar en cualquier lugar Muy bien yo si me permitís bueno enhorabuena Íñigo Gracias Proyectazo yo por bueno por meter alguna crítica porque se trata de meter crítica sino para decirte lo guay que es pues ya te lo ya te lo decimos Un tiburón herbívoro no puede ser te vas a un tiburón No mira yo echo de menos o sea normalmente se confunde permitidme los 30 segundos de formación se confunde los token los token economics con los tokenomics ¿vale? porque además como las palabras son parecidas todos terminamos utilizando el término tokenomics para referirnos a todo tanto a los tokenomics como a los token economics pero los token economics realmente son los mecanismos de negocio que permiten que el token capture valor ¿no? y que aumente su liquidez con el tiempo entonces yo con esta presentación tal y como la veo no tengo no tengo capacidad para saber cómo son los token economics y y el hecho de pensar que el token va a capturar valor pues bueno me lo tengo que creer pero no tengo ni idea o sea ¿sabes? entonces esto es esto es mucho más difícil de lo que parece porque al final es el santo ideal de todos los tokens que capturen valor ¿no? entonces echo de menos un poquito de esta información o sea la crítica es simplemente que a nivel de tokenomics pues veo un reparto que me puede parecer más o menos lógico pero es vuestro reparto por lo tanto pues oye así lo habéis decidido pero de token economics no veo nada entonces yo si soy un potencial comprador del token en esta fase o en una posterior ostras ¿cómo puedo asegurarme de que sabéis de lo que habláis en cuanto a que el token va a capturar valor y va a ser cada vez más líquido? Te he pasado un documento que entra más en detalles justo ahora mismo es verdad que podríamos haber ahondado un poquito más en ello y disculpadme por eso pero ya veía que íbamos un poco pilladillos de tiempo en cualquier caso feliz de tener una conversación más en profundidad al respecto pero sobre todo lo importante para nosotros y en esto quiero dejarlo muy claro es el juego el token va a ser algo que refuerce a toda la comunidad del juego y ese reforzado lo vemos en la descentralización de nuestra empresa es verdad que va a tener una utilidad y de alguna manera cuando tú ligas un token y vamos a decir una security con un token de utilidad que de alguna manera es lo que estamos persiguiendo le estás dando a una persona un valor doble sobre algo es como si yo te doy una acción de Apple y con esa acción de Apple además de tener todos los beneficios a nivel empresa pues puedo comprar un iPhone pues va de alguna manera por ahí y yo es donde de verdad veo que hay una oportunidad enorme en el mundo de los videojuegos sin olvidar que la regulación no hay que dejarla atrás y hay que estar monitorizándola continuamente porque desde luego ahora las DAOs se mueven en un espacio un poco gris pero es de verdad donde queremos llegar y donde vemos que el token tiene un valor importante porque si no realmente podríamos tirar de los métodos fiat como ha habido siempre o incluso de otras monedas pero lo que realmente queremos es que el que tenga el token suallo sea el dueño de nuestra empresa es ahí donde yo personalmente creo que los jugadores van a tener un interés importante o sea que lo estáis enfocando hacia un security más que un utility legalmente somos un utility que aquí está toda la complejidad y lo que llevamos meses trabajando pero si lo miras desde fuera a día de hoy lo que está apuntando Estados Unidos con muchos proyectos de estos es que pueden ser un security entonces en ese sentido ahora esperamos que va a haber regulación que venga y esperamos que aclaren muchos de los puntos que aún están en el aire y bueno estamos viendo lo de Ripple estamos viendo diferentes casos Ahí Ñigo por aportarte un poquito también la regulación que estamos esperando no tiene nada que ver con la naturaleza jurídica del token que está todo regulado y clarinete es decir si tú quieres un security es un security si le quieres meter utilidad al security me parece estupendo pero es un security y si el artículo el artículo número o sea el de la línea de mercado de valores el artículo número 35.2 y 35.3 definen clarísimamente cómo se tiene que emitir un security entonces el mica no tiene nada que ver con esto yo hablaba de Europa por otro lado el ML y todo eso entonces ese punto sí que no sé si lo tenéis lo suficientemente claro al final eso te acabo yo rey de verdad que no es muy complicado pero si es un security por no meteros en líos lo tenéis que tener claro ¿sabes? sobre todo de cara a comercialización del security que no hay ningún problema con un security hay que comercializarlo diferente es normal es habitual y no pasa nada no es ningún susto ni hay que nada pero hay que hacerlo de otra manera entonces eso sí que creo yo que es importante que lo tengáis super claro porque con el pitch que me has dado sin entrar en detalle yo te estaba como la de un security ¿sabes? y ya si le metes que sean parte de la empresa o dividendos o beneficios o que sean uno o sea security como la copa de un pino voy a compartir con vosotros el SAF nuevo que tenemos donde explica en detalle a nivel legal cómo vamos a actuar como empresa ¿vale? de hecho nosotros empezamos establecimos la empresa en Estonia por las dificultades que veíamos no ya fiscales sino de entendimiento con la administración en España y con nuestros abogados pues hemos estado también incluso viendo otras jurisdicciones para ser totalmente pues firmes y cumpliendo la ley en todo momento es verdad que todo esto que está pasando se ve más en Estados Unidos donde está ocurriendo porque en Europa aún no tenemos casos pues como comentaba antes con Ripple u otros donde se está valorando algunos tokens como una security ¿no? entonces en ese sentido sé que aunque la regulación está hace tiempo pensamos que puede llegar a venir más que hay otros casos que están en el aire como el de Ripple que van a saberse pronto de qué se tratan y que con eso pues vamos a continuamente adaptarnos con toda la jurisprudencia que se vaya generando a futuro Genial John tu feedback y Sí bueno no voy a hablar del juego porque no entiendo nada ¿vale? Isidro cuando vi lo que presentabas dije es muy parecido al estilo del juego de Isidro me pareció pero no sé si es así porque no entiendo nada pero el estilo del arte ¿no? me pareció algo similar de tokenomics tampoco voy a hablar porque tenemos acá a Miguel y no me voy a meter solo voy a hacer muy cortito lo único que me preocupa es si tenéis dinero para aguantar ¿vale? eso es lo único que me preocupa y que tenéis que levantar otros 3 millones y el mercado está hecho mierda ¿vale? y quiero saber cómo levantaste los primeros 3 millones ¿de qué países? si lo hiciste prevendiendo tokens o con inversores con VCs o con o con fondos de Web3 cuando la cosa estaba bien y cómo lo pensáis hacer ahora perfecto aguantar vamos a aguantar bastante tiempo para estos tiempos de marea mareas altas la verdad que los propios co-founders nos hemos limitado o quitado el sueldo íntegro y solo cobrando en tokens ahora mismo o sea que tenemos un runway de un año y medio que un poco para el momentum en el que estamos pensamos que joder pues es un runway bastante bastante positivo y y en ese sentido nuestro token tenemos tantos inversores porque nuestro ticket mínimo ha sido de mil euros que sabemos que no es el típico jugador de videojuegos el que se gasta mil euros sabemos somos conscientes que son personas más del mundo Web3 aunque muchos estén empezando en este mundillo y en ese sentido pues hemos conseguido con nuestra preventa de nuestro token levantar en esta primera fase pues mucho capital de pequeños inversores principalmente de España aunque también pues con de otros países europeos y sobre todo latinoamericanos entonces en este sentido esperamos que con toda esa confianza de una comunidad ya de más de 500 inversores pues sigamos cumpliendo cumpliendo hitos y tenemos un año y medio como decía para de verdad sacar un producto un videojuego exitoso al mercado y ahora mismo lo que estamos más es en una fase de buscar Smart Capital que nos respalde de una manera pues ya con confianza para el mercado que nos abra puertas relevantes entonces en ese sentido estamos buscando ya un tipo de inversor un poco más institucional en esta fase aunque seguimos manteniendo el ticket mínimo pues en 5.000 que pensamos que es aún accesible para para el inversor retail ¿por qué hemos conseguido levantar tanto tanto dinero en este mercado? bueno realmente es que empezamos en diciembre del año pasado el escenario era muy distinto al de ahora no me tienes que decir más si empezaste en diciembre el año pasado no me tienes que decir más vale si te soy sincero en los últimos dos meses nos cuesta más levantar capital sobre todo a nivel institucional con un proyecto que no tiene nada que ver al de hace 10 meses por todo lo que podemos enseñar ya de forma tangible pero a la vez bueno pues somos conscientes de todo lo que ocurre y pues tenemos la tranquilidad de que hicimos pues que tuvimos la suerte de tener toda esa confianza hace un tiempo y que ahora pues nos da vida para un año y medio de desarrollo y la verdad que no nos importa del todo que esté el mercado así hombre no para siempre si puede ser pero ahora mismo pues de verdad nos permite centrarnos en lo importante que es el juego como decía y luego ya una vez tengamos una comunidad importante de usuarios alrededor del juego yo creo que vamos a poder pensar en cómo poner a esos jugadores en el centro y ofrecerles valor añadido además del entretenimiento vale gracias genial pues muchísimas gracias deseando que salga el juego para estar ahí pendientes muchas gracias a ti Rubén y a todos nada nos quedamos ahora solos con bueno me quedo yo con los tiburones comentamos un poquito y nada despedimos el programa muchísimas gracias Gigo bueno chicos que tal que os han parecido los proyectos bueno muy bien evidentemente con muchas como todos los proyectos en fase inicial con mucha como se dice certidumbre o dudas no ay que no me sale la palabra en español joder como para mejorar hay bastante bastante en inglés dilo en inglés como se dice no tampoco me sale jolín como que queda mucho por mejorar hay mucho espacio para mejorar recorrido esto es simplemente seguir avanzando me ha pasado a mí desde el principio y este tipo de cuestiones y preguntas suelen surgir precisamente porque el proyecto está empezando y se tiene que enfrentar al mercado cuando te enfrentas al mercado el mercado es implacable te dice nuestro feedback puede ser malo malísimo pero el mercado sí que es malo malísimo es decir si eres bueno vas a funcionar y si no no lo vas a hacer entonces ahí se ve margen de mejoras jolín casi no lo digo a mí con los juegos me pasa algo bueno y malo mira hace yo invertí en algunos en algunos juegos y en algunos ha ido bien y por ejemplo no invertí en uno que lo conoceréis algunos que se llama Cody Games me vino a ver el de Cody Games pero cuando no había empezado creo no tenía ni juegos y me dijo invertir y le dije que no porque no lo entendía y decía bueno pero que vas a competir con con qué sé yo con Clash Royale y con este y con el otro digo no sé no lo veo y me equivoqué ¿no? pero también es que me choca mucho el tema de los plazos ¿no? al final tenés que estar desarrollando años por lo que veo por lo que veo lo primero que le diría al emprendedor es no podés sacar un MVP en seis meses a ver si tiene sentido es lo primero que le diría a cualquiera no digo a los dos juegos de hoy sino a cualquiera se lo diría pero bueno entiendo que no se puede ¿no? o es que los que sois creadores de videojuegos queréis tener algo perfecto para recién lanzarlo es que lo que no entiendo no o sea el MVP que necesitas no puedes hacer un MVP de manera muy rápida sino que el requerimiento mínimo es elevado es decir puede llegar a ser un MVP que es lo que llamamos los softlunch en un momento que tú tienes un producto mínimo viable que tú crees pues por ahí tendrás que tener el arte realmente funcionando el gameplay que es lo más importante ahí aplicado y luego hacer los softlunch de mercado es decir a ver qué dice el mercado esto no tracciona y tienes que tener claro con todo lo que te falta del juego porque es un MVP cuál vas a ser las métricas más o menos esperadas que vas a recibir y es un proceso complejo pero estoy contigo es una inversión de mucho riesgo lo gaming porque es una tasa de fracaso muy elevado porque es un mundo competitivo y además un mundo donde los grandes se llevan una cuota de mercado muy elevada es decir el riesgo es hasta ahí el tema es que el que da con la mina de oro da con la mina de oro hace mucho dinero entonces es un mundo de extremos es un tema complicado ojalá pudiera haber una fórmula donde todos los juegos funcionaran y no es así está claro que al final es lanzar el mercado y ver si ese juego está funcionando o no y si no está funcionando lo bueno que tenemos en móvil es que podemos estar no es como consola que lo lanzas y como no funcione te la comiste en móvil lo bueno que tienes es bueno pues ahora lanzo compro mil usuarios en singapur no ha funcionado lo cierro vuelvo a seguir trabajando ahora compro dos mil usuarios en togo ahora pues no me tracciona con lo que he hecho vuelvo a trabajar esa es la ventaja que tenemos con los MVP que podemos ir sacando en móvil y es una ventaja tremenda ya que bueno que bueno yo ahí por aportar un poquito también me pasa como a John intento poner la mente del inversor startupero de no tener esos plazos y no jugártela a un tema booleano o uno o cero sí o no pero entiendo por lo que dices Isidro que no es tan fácil comer otros yo de alguna manera lo que echo de menos en estos modelos es algún tipo de métrica yo no sé si es una métrica del juego algo porque es que me siento como trabajar a ciegas o sea y las existe o sea los bicis más especiales en gaming ya tienen sus métricas son muy parecidas a las de cualquier producto B2C pero la primera es la retención es decir si tú lanzas un juego y tiene una tasa de retención de 20 o 30% puedes compararlo con el estado actual del mercado y sobre todo los juegos que ya están funcionando cómo han ido mejorando la tasa de retención hasta el nivel actual y cómo empezaron para tú poder compararte pero Isidro yo creo que no sé si es lo que preguntó Miguel pero yo lo que pregunto es cómo un VC decide si invierte en un juego que todavía que se va a lanzar dentro de un año y medio esa es la pregunta sobre todo sobre todo en el equipo y la experiencia que ha tenido normalmente muchos de los equipos que han funcionado en los países nórdicos han sido gente que estaba trabajando en un proyecto se han acabado hartando han dicho ahora el fondo mi empresa así salió King así salió Robio así salieron un montón de empresas entonces estos inversores son inversores de mucho riesgo saben que pueden perder el capital pero invierten en la persona mucho antes de que empiecen y sobre todo en una prueba de concepto de producto es decir vale qué producto tienes y qué prueba de concepto aunque no lo hayas lanzado al mercado no tengas métrica déjame ver lo que quieres hacer yo soy un VC que ya tengo mucha experiencia sé más o menos qué funciona qué no funciona equipo más prueba de concepto eso hace que puedas invertir o sea disminuye bastante el riesgo de 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 no tener métricas todavía porque es verdad que luego producción te puede llevar 3, 4 años y con un personal de 20 a 50 personas y estoy hablando de un jueguito de móvil como el que estamos haciendo nosotros que es vamos a ver que estamos hablando de juegos que no son un triple A tipo Grand Theft Auto que eso sí que requiere muchísimo más capital y mucho más personal entonces sí es verdad que admito que es un sector que para los inversores incluso inversores especializados cuesta mucho hay que irse y en mi caso cuando ya vas a una serie CID o una serie A te tienes que ir a inversores muy especializados a fondos muy especializados bueno qué bueno qué bueno aquí preguntaban también algunas cosas muy interesantes ¿no? que cuál era el plan para las reglas apretadas que tenían para cripto y NFTs en Apple y Google cuando lanzas el juego porque se come el 30% de cualquier cosa que pase por su sistema a la hora de lanzarlo que vosotros también estabais peleando con eso es una pregunta que estaba haciendo actualmente estamos en una guerra activa de antimonopolio empezó Epic los creadores del Fortnite con Apple ya llevan más de un año y medio en juicio y la Unión Europea ya le ha apretado las tuercas a Apple todo tiene tinta que van a liberalizar el mercado porque ya o sea tienen tanta cuota de mercado que se ven como monopolio tanto Apple como Google en Apple actualmente tú no puedes sacar NFT o puedes sacarlo siempre que lo saques en compras en aplicación pero esos NFT no pueden desbloquear ninguna utilidad por lo tanto no tiene ningún sentido sacarlo y en Google puedes hacerlo entonces el otro día se filtró bueno ayer se filtró una información de que eso parece que va a cambiar por la regulación europea todo está burbujeando entonces ¿cuál es la cosa? ¿qué es lo que puedes hacer? pues a emplear plataformas una de las cosas que tenemos buenas los desarrolladores videojuegos es que actualmente es muy fácil a nivel técnico de saltar de una plataforma a otra a nivel de distribución no no es lo mismo sacar en Nintendo Switch que móvil es decir el coste para llegar a mercado en Nintendo Switch es enorme comparado con el de móvil pero a nivel técnico es sencillo es decir puedes si empiezas puedes hacerlo para que hacer un juego multiprataforma como es nuestro caso pero foco lo que está diciendo John o sea no quieras sacar en Nintendo Switch en PC en móvil porque los costes de distribución son enormes entonces enfócate en algo ahí pues desgraciadamente pagas la cuota de si Apple tiene 1.2 billones de jugadores yo soy yo soy el de los que dice pago mi cuota del 30% porque voy a tener uno disponible ese mercado esa cuota del mercado pues ahora mismo me la tengo que comer como quien dice y lo tengo que pagar sabiendo que invirtiendo en el sector esto se va a ir liberalizando poco a poco porque el mercado tiende a eso y ya está ahí Muy bien pues nada chicos muchísimas gracias espero juntaros más veces porque haremos más especiales de webtest tiene mucho sentido y al final todo el mundo tarde o temprano vamos a pasar por ahí muchas gracias muchas gracias y que paséis unas buenas fiestas si no nos vemos antes ¿vale? Gracias muchas gracias Argentina mundial vamos sí vamos por Argentina y que todos los que nos escucháis a posteriori el viernes que se hará publica la grabación pues nada disfrutéis de esta charla y cualquier duda tenéis a Miguel a Isidro a John y a los proyectos que han pasado para consultarles cualquier cosita ¿vale? gracias chao 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 Gracias.